Yo soy Pedro, empleado de un laboratorio donde fabricamos medicación con tecnología de punta, ahora estamos trabajando en un medicamento que permitirá que el ser humano no vuelva a engriparse ni tener enfermedades pulmonares. Yo soy Paula, mi trabajo consiste en los preparados de cada medicamento, luego de que en el mundo pasó la pandemia del coronavirus, hoy año 2040, nos estamos esforzando para crear la cura definitiva de la gripe y enfermedades relacionadas, estamos trabajando arduamente para lograr nuestro objetivo. Yo soy Martín y soy el propietario del laboratorio, esto ya es un hecho, tenemos la cura, solo faltan algunos pasos y terminamos para expandir nuestro revolucionario medicamento al mundo. Mi nombre es Jazmín y soy gerente general del laboratorio, también me encargo del testeo de cada medicamento y vacuna que sale de nuestro laboratorio, creo que esto es lo que el mundo esperaba. Argentina, año 2040 el país camina a su ritmo normal, las personas atienden sus cuestiones personales, se ven personas yendo a su trabajo, niños concurriendo a estudiar. Todo parece estar bien, ¿será solo una impresión? Gracias. 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 Gracias por ver el video.